Hola Ángel, hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿estás? ¿Primer móvil? Debutando acá, primer móvil. Muy bien. Bienvenida, Lama. Escuchame. Yanni, está acá tu hija también. Sí, recién la vimos. Queremos hablar con vos, yo mi hija la veo todos los días. Sí, Lola no nos interesa nada, con vos no hablamos nunca, con Lola hablamos siempre, escuchame. ¿Quién quiere hablar con mí o los dos? No, con uno está bien. ¿Hasta cuándo te quedás? Digo, no aparezco una señora, ¿eh? Pará, ahí está. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo te quedás en Buenos Aires? Me quedo hasta fines de junio. Ah, bastante. ¿Qué estamos ahora? Un mes más. ¿Un mes más? Sí, sí. Tijuana me cuesta un poco, sí. ¿Te cuesta? Debe ser complicada, Tijuana. Un mes. No estás para Botinera Full Time. No, aparte de dicha está... ¿No estás para Botinera Full Time? Sabes que no, Janina. No, no, no. ¿Cómo te llevas allá con las mujeres, la vida, los jugadores, vos canchas, a Van a Comer? Doña Florinda, tú. No, mexicana. Re bien. De hecho, no... No, me hice amiga a todas las argentinas. De hecho, acá hay una que no la voy a gustar porque se muere de vergüenza, que juega también con... La mujer que juega con dicha y... No, me hice un grupito ahí lindo, ¿eh? Qué lindo. Pero bueno, dejar todo, 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 me cuesta. Sí, sí, sí. Aparte ahora está de pretemporada, así que no tengo nada que hacer allá. Claro, un embolo. Acá full con mis cosas. Claro. ¿Qué extrañabas? Muy amónica, por eso hablo a Prín. ¿Qué extrañabas de acá? Todo, o sea, la rutina, mi familia, mis amigos. ¿La comida? Todo, todo, todo. Mi trabajo. La comida, mal. Allá como en todo, muy picante, todo muy como... Sí, demasiado. Te acostumbrás. Yo viví seis años en México. Demasiado. Te acostumbrás. Mica, ¿cómo estuvo el viaje? Claro, vos ya viviste en varios lugares. Sí. ¿Cómo estuvo el viaje que fue papá a visitarte con tus hermanos? Ah, divino. Aparte, Lizarra está tentado. No, no, no. No, re lindo. Vinieron una semana. Re exagerados igual. No me había ido hace dos meses y ya estaba. Por eso, hacía poco. No. Sí, pero somos así. Somos muy pegotes. ¿Y cómo son ahí en un lugar como México? Decime cómo son. ¿Van a hacer todas las excursiones? ¿Se van a comer? ¿Les gusta salir en grupo? ¿Cómo fue esa semana? Sí, sí, nos despegamos. Aparte está bueno porque en México somos medio NN, entonces es un placer. Claro, claro. No te conoce nadie. Yo disfruto mucho de eso allá, realmente. Ah, ¿sí? Así que... ¿Y se ponen de acuerdo todos en los planes? Como que uno dice vamos a comer y todos quieren lo mismo. Son de ponerse de acuerdo fácil porque son una familia numerosa. Re. Y más en un viaje, como que estamos todos para lo que venga. Sí, sí, sí. Por ahí acá no tanto porque cada uno tiene sus cosas. Juana está con sus amigas, Fran con sus cosas. Pero en un viaje vamos para adelante con todo. Mija, ¿cómo está mamá? Hace poco hablamos con tu vieja acá en el programa. La vimos re bien, por suerte. Y sé que ustedes, lo sé por Marcelo porque a ustedes tanto no las veo, pasaron un año complicado. Qué bien, mamá. ¿Qué dices? Sí, el año pasado fue de terror, ¿eh? Para el olvido. A vos te había agarrado en Miami, ¿no? La primera semana de junio se cumple... Yo estaba en Miami de vacaciones, o sea, de vacaciones, porque justo Alicia tenía vacaciones y me tuve que volver de urgencia. Ahora, la primera semana de junio se cumple ya un año desde el trasplante, así que es como el nuevo, el segundo cumpleaños de mamá. Porque mamá es como que volvió a nacer, ¿sabes? Sí, 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 fue muy duro. Nos decía ella que, bueno, que obviamente el pilar fueron ustedes, que estuvieron pegadas todo el tiempo, las dos. Sí, sí, 24-7 adentro de la clínica. Era nuestra segunda casa. No sé, las dos, papás que nos reapoyaba, como que mis amigas, las amigas de acá, todo. No sé, la verdad que... Y ni hablar los médicos, o sea, nada. No, un monumento les tengo que hacer. ¿Te sorprendió, Mika, la separación de papá? Me sorprendió, sí. O sea, los veía, ya en el último tiempo por ahí los veía como un poco más, se empezaban como a distanciar, pero nunca pensé que por ahí se iban como a tomar la decisión de separarse. Pero igual están tan bien ellos, o sea, se terminaron separando en buenos términos, todo, así que a Ille la quiero mucho. Recién estaba acá al lado de un evento y papá está bien. Están los medios tranquilos y bien, así que... ¿Vos creés que puede haber reconciliación? Está, papá está bien y... ¿Puede haber reconciliación? No sé, hoy, si me preguntás, no lo veo mucho. Pero sé que se tiene mucho cariño y mucho amor, así que por ahí en un tiempo... Todo puede pasar, aparte con Lorenzo que... Está muy enganchado con la tele de su papá de vuelta. Estamos hablando de Marcelo, ¿no? Por si alguien no sabe. Sí. Está full con los cantantes. Papá sí, ahora va a volver. Sí, ahora va a hablar del canto. Sí. Pero no sé mucho yo igual, ¿eh? Lo que va a ser. ¿Cande va a estar...? Ahora creo que en agosto. En agosto, en agosto. Sí, o sea, hay altas chances de que esté... Ahora está en Europa con un goti. Porque la última vez que hablé me dijo Marcelo que quería a Cande, que ya estaba convencida, que los productores le decían de Frank también. No sé si avanzó eso. A Frank lo quieren, pero a Frank no le gusta. No quiere saber nada, ¿no? No, no, no. Frank, mirá, sí. Escapa a las cámaras. Es el más tímido de todos nosotros. Sí, lo entiendo, está bien. No, pero los querían a Cande y a Coty, pero no sé. Y hablaron, se avanzaron a algo, no. El otro día te vi en el cumpleaños de Jimena, que son muy amigas hace 125 años. Hace mucho. ¿Por qué se hicieron amigas? De mí, antes nos vimos ahí. Con Jimena. ¿Por qué? Sí. Porque nos conocimos cuando ella estuvo en un bailando. Ahí me hice muy amigas. Ah, de ahí. Y después nada, la seguí, seguí mi amistad. Siempre. O sea, no, no. Por hay momentos que no nos veíamos tanto. Más, menos, pero siempre nos queremos mucho. Es lo más típico. Que re bien para dar nota, Mica. La verdad no te costó nada. Súper relajada. Súper. No la estoy, o sea. ¿Estás pasando mal? Vale. Shopping, todo tuyo, ¿eh? No, no. Yo pensé que me ibas... No, pero no está, Guille. Ah, no está. Ya se fue. Pensé que me ibas a tirar de eso, no hablo. No, no, no. No me quiero... Contestaste todo. No, tíndida, contestó todo. La verdad que sí. No me tiraste nada como para decir eso, porque... No, por eso. Con respeto yo contesto todo. Me encanta. Muy bien. Te ganaste que te suelte temprano. Gracias, Mica, por el móvil. Los quiero igual, ya lo saben. Los quiero todos. Nos miran siempre. Nosotros también. Besos. Siempre. Gracias, Mica. Bueno, los quiero. Besitos. Hasta la próxima. Santi. Besos.